Se enfrentaron con pirotécnicos, machetes y piedras. Incluso habrían utilizado hasta pistolas, de acuerdo a los vecinos. Yo creí porque ya anteriormente hubo enfrentamiento, pero esta vez fue ya peor. Fue demasiado, han sido demasiadas vándalos, pandilleros. Se ve que ha sido con pistola, con machete, piedras, bombardas, cohetes. Ha sido horrible. Que utilizaban objetos grandes, que los rascaban en las pistas. Se tiraban, creo que eran piedras, porque se cruzó, se veía y bastantes cosas, como cohetes, cohetesíos. El cruce de las avenidas Andrés Avelino Cáceres con Sánchez Cerro en Comas fue tomado por decenas de vándalos, quienes causaron destrozos una vez más. Los de la U con la Alianza. Ha habido enfrentamientos en la madrugada. Últimamente, como la quinta vez, se están enfrentando cada cierto tiempito en este año. Y esto ha sido ya lo peor, como le digo, pero sí se están enfrentando nuevamente. Los vándalos tomaron esta intercepción como su punto de enfrentamiento. Esta resultó ser la casa más afectada con los vidrios rotos. Del vecino del frente le han roto el vidrio, de muchos vecinos le han roto las ventanas, los vidrios. Y estamos así. Lamentablemente vivimos en zozobra, con miedo, con terror. La policía y Serenazgo acudieron al lugar, pero se vieron rebasados por los pandilleros. No pueden hacer nada, viene un patrullero y hay como 50 vándalos ahí y solamente les queda mirar. Hasta menores de edad habrían participado en estos desmanes. Indignación de ver esa situación, tanto jóvenes, señoritas, tanto adultos. ¿Cómo se pierden con esa droga, no? Hasta niños se ha visto. He visto los videos, niños. También en otras oportunidades, hasta niños de 11 años. ¿Son menores? Menores. Preven que esta situación de zozobra se vuelva a repetir en los próximos días, por lo que exigen al refuerzo policial y militar, teniendo en cuenta que Comas es un distrito aún en emergencia.